Casi la cago por estar poniendo en vivo Yo también, yo también Ay no Yo alcancé, yo alcancé 10 segundos ¿Cuándo vas a prender? ¿Cuándo? Es que el tema es que... Mientras tú ven otra cosa No, yo estaba... ¿Cómo no? Penalizamos a Taco por irse por el carril de Fitzgerald Ya veré que puedo hacer Oye Punk, ¿es cierto que corres en tercera persona? Es cierto ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? 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 Yo no puedo ¿Desde siempre? No, no Desde que estaba chiquito Desde el Gran Turismo 1 Desde Mario Kart Desde Mario Kart Exacto No, pero lo que haces es una locura correr en tercera persona Llevo desde que me conoces haciéndole así Es como si jugara a grande Fausto Sí Eso es acostumbrarse No, hay algunos que sí Hay que acostumbrarse Por ejemplo Hay algunos que sí me aviento en cámara interior La del casco Por ejemplo, Susu Sí me la aviento con la del casco ¿Cómo es posible que puedas alinear tu mente con los nefáticos y el volante? No sé ¿Cómo está eso? Con práctica Con práctica No es tan difícil Soy tu fan, soy tu fan No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Le tengo miedo a Manuel que hace esta Suerte, suerte Suerte, suerte Yo Suerte, suerte Me pasé, me pasé Me pasé, fue mi culpa Me pasé Me pasé demasiado precavido Me fui encima Agua, es que se llevaron a alguien El sacacorchis Ya, se está No, no, no 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 No, 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 no. Y me trompí. 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 Es una linea que estaba antes de eso, se la alinea entre el 3 y el 4 Exactamente eso Lástima el primer error en las primeras vueltas Que chido, me puse a jugar porque me van a cagar 10 veces No puedo ir al ritmo, van a 24 medios Hay algo en esa curva que está haciendo que el carro camine A mi me aventó a la fila aparcado Si, me estaba aventando también Ya anteriormente me hace patinar el carro y me hace corregir A mi me patinó una vez ahí, y bueno dos veces Todos están corriendo con cuidado, no se están matando mientras Si, no he visto casi ¿Uno que se mato? Si o no? los dos de delante de mi están un segundo más rápido que ve y cuando pasas por ahí el volante vibra, creo que hay piedras no te preocupes no te preocupes ¡Slow car ahead! ¡Vale! 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 Yo no sé por quién los de CEM y las llantas de atrás están volando de... ...muy alto. ¡Aleиз! ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. No sebuah. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 esto tenia 10 segundos vamos a ver hay algo en la bajada del sacacorchus una piedra o algo asi, pasale pasale yo pensé que stormy era el ferrari blanco si lo soy ah punch si soy yo punk va de rojo y negro si rojo y negro aquí voy atrás de ti vamos recuperando una carrera larga si te doy cuenta rato no me rindo que puedo no puedo ya como me quedo un buen rato amigo no 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 gracias vamos recuperando el dolor no 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 si, 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 lleva un buen rato si, 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 llevo un buen rato viene el líder Vamos a ver Uy, casi trompo Vamos a ver ¿Tienes que voy a olvidar la parada? No, 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 la tengo aquí ¿Tienes que voy a olvidar la parada? 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 ¿Tienes que voy a olvidar? ¿Tienes que voy a olvidar? ¿Tienes que voy a olvidar la parada? ¡Vamos! 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 Ya ahorita he dicho En la que sigue voy a entrar qué miedo desactivé con el pit limiter no, no, no va despacio luego que te pases por un kilómetro por hora no, 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 no lo tengo en cinco pero voy más tranquilo no, pero si lo pones en siete puedes apretar más para que perdite más rápido una vuelta y ya lo bajas así 25 segundos tengo el que va delante mío yo lo tengo a 1.7 25 segundos ese es como tres de ese menos rápido golpe es como un disco encima del combustible el del centro es el motor está en amarillo es un golpe está como transparente bueno yo tengo un trofeo me llevo un motor en serio? muy potente voy en misano pero en la fuerza rápida ahí se me puede poder ser mocos abelaz tiene un DT bien abelaz abelaz el abelaz A ver si ese DT ayuda hasta acá a lo dulceavo Bueno, próximamente de eso Uff, por fin uno de los 4, primo de la carrera Oigan, si traigo llantas en 28 pero no están amarillos A ver si está bien, ¿verdad? Si no están ovaladas Ok, ok Yo también los hago saca de los de un pecho A ver Va No puedo ir, no puedo ir No puedo ir, no puedo ir ¡Ah, malo, bro! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¿Me retira? ¿Está bien? Creo que ya se pasa en la chica que pasa ¡No! Perdí dos posiciones ¿Perdiste? Sí Bueno, ahí están Sí, me salí Ahora me toca tranquilito porque la llanta es sucia Bueno, vamos por esas dos ¡No! 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 ¿Uno tras del otro? Yo casi me lo como Casi me lo como completito ¿Quién se salió con él? Eh... ¡Josho Blanco! ¿Pero quién gritó? ¡No! Yo... Yo... Yo me estrellé Por el coche blanco Estaba... Estaba trompeando ahí Y me lo encontré así Cubriendo toda la pista ¡A gustísimo! ¡Qué suerte de cosas, loco! Ese güey iba atrás de mí ¡Adelante de mí! Ya sé A lo mucho no me... No tengo tanto daño, eh Eso me... Me sorprende Me trae un coche dañado, güey A dos minutos de reparaciones Un segundo ¿Estás conduciendo con el volante, Choco? No ¡Ah! ¡Qué milagro! De hecho, no me pide reparación ¡Qué bueno! ¡Ay! ¿Por qué se quedó ahí tan a la mitad? O sea... Yo lo alcancé Veamos uno detrás del otro Y lo hizo bien porque se quedó quieto Pero ya lo vi, fue... Como saliendo de la curva Y ahora el JP-15 iba a volver... ¡Tres dos punk! No, ahorita sí justo me lo llevo ella Atrapado Atrapado Me llevé el de uno Ese no... Ese no cuenta tanto El otro la llevaste... Es el que se lleva es de la penúltima curva de Brown Hudson ¡Uy! Agüe, agüe El el campo... No, acabe. El carro... El carro... El carro... El carro... El carro... Amor... Del carro... ¿Alguien me está transmitiendo en vivo? Yo Te iba a decir de esperadas Abrirte en vivo porque el rojo se equivoca en el sacacorte Justamente eso te iba a decir, el rojo me la pega ¿El rojo? Aviso Es la primera vez, la primera vez en este torneo que me la peé al primer lugar Voy Te ato ¡Vamos! 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 A una hora me salen las pinches vueltas en el número de tu pata A una hora me salen las pinches 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 ¡Voltas! ¡Volta! A una hora me salen las pinches 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 ¡Suscríbete! 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 Mátalo, mátalo para subir uno más Bueno, no, porque ya me sacó una vuelta Mátalo, mátalo para subir uno más 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 ¿Alguien me lo sacó? ¿Qué? Estoy fuera ¿Alguien se salió del servidor? ¿Me botó? Uy, no, a nosotros tampoco ¿Ustedes están ahí? Sí, aquí andamos Oh, rayos F, F para mí No, no, de una Me botó